San Pedrito, San Pedrito, de Borinca en la cultura, San Pedrito, San Pedrito, Puerto Rico es tu cuna. Blanco, rojo y con verde, juntito con amarillo, su canto parece un grillo para que yo lo recuerde. Sabemos es un alarde, con el monte de tribuna, en los bosques el se acuna, buscando algún sustento, volando siempre contento, Boricua será su cuna. Volando siempre contento, Boricua será su cuna. San Pedrito, San Pedrito, de Borinca en la cultura, San Pedrito, San Pedrito, Puerto Rico es tu cuna.